Hola que tal gente de youtube, el día de hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Prams One to Watch que sería el día de hoy Ya es de valoración 84, es como su carta EVE Que su carta EVE está chetada, la probé, vale 24 mil monedas TCBC Y pues yo les recomendaría que si se lo quieren hacer lo hagan porque es barato Más 24 mil monedas, no es caro, pero el punto de esto es que si lo van a utilizar O sea, 24 mil monedas para tener las guardas en el club, porque ya no creo que estuvo este One to Watch a un nivel que sea tome en el juego Pero bueno, es decisión ya de cada quien, yo no me lo voy a hacer porque pues Tengo muchos revulsivos este año, muchos Así que no, no me conviene a mi La portería le comité, le comité vale 950 en Xbox, 1000 en Play Luego lateral derecho, Aguilar Rubén Aguilar Rubén Aguilar 1200 en Xbox, 1400 en Play El central es Maripan 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 en su carta EVE, vale 13 mil monedas en Xbox, 12 mil 500 en Play Porque nos pidió un EVE el equipo Luego sería Fonte, el otro jugador Fonte 1600 en Xbox, 1000 en Play Luego el lateral izquierdo es Antunes Antunes vale 1400 en ambas consolas El medio centro defensivo que vamos a colocar aquí es Acuar O Aguar 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 este Acuar 750 monedas en ambas consolas Como medio derecho, Keita Valde Este que al principio del juego iba muy bien porque pues es un chetado Bail no, Keita Valde Vamos a buscar a Valde Valde 1100 en Xbox, 900 en Play Luego el otro MS es Bacayoko Bacayoko 800 en Xbox No, 750 en Play Aquí está Luego el otro es Cesc Fábregas Cesc que vale 850 en ambas consolas El medio izquierdo es el señor Ronin López Vamos a buscar a López Es un medio izquierdo del Sevilla Ronin López Este es Ronin López 900 monedas en ambas consolas Y de delantero vamos a colocar a cualquier jugador que sea de la RDB Más de media 80 y 1 En esta ocasión vamos a colocar a Van de Vick Van de Vick Este es normalito Van de Vick vale 1800 monedas en Xbox 1500 en Play Y con esto completaremos el equipo gente Así que dejen su like Comenten y sus gustos para seguirnos más videos gente No olviden seguirme en el Twitter y Twitch que están en la descripción Hasta mi Twitter Y vengan a buscarme en Twitch como VickGuard Y hasta el próximo video